El partido no nos ayudó absolutamente en nada, no recibimos absolutamente nada ni de provincia ni de nación, así que bueno, muy orgullosos del trabajo que hicimos y que eso es importante que la gente lo valore, porque no somos políticos reciclados, somos vecinos que decidimos dar un paso adelante y ser protagonistas de nuestro destino. Y esperemos que hoy la gente vote con responsabilidad y con memoria. Creo que el que gane va a llamar a las otras personas lo que corresponde, yo haré el llamado de rigor de salud, de saludo de felicitación y después nos sentaremos a hablar, que tiene que ser el que gana, tiene que llamar a los otros dos y venir con la propuesta de cómo seguir el trabajo y entusiasmar a la gente, porque no es solamente me tiene que convencer a mí, tiene que convencer a la gente que está conmigo, que es mi voluntariado, como a la gente que esté con los otros, suponiendo que yo pierda, pero yo creo que voy a ganar, así que yo voy a estar llamándolo a los demás para invitarlos a que sigan participando en esta elección, que vamos a ganar la intendencia. Hace 34 años que vengo a votar esta escuela, así que hoy por lo menos me tocó estar dentro de las boletas, pero cumpliendo con la responsabilidad y la obligación que empezamos desde hace ya bastante tiempo con este camino. La situación está normal en Trelego, en lo que nosotros estamos controlando, estamos fiscalizando, la situación es normal desde temprano, estamos armados, tenemos la experiencia en estos aspectos, en este campo, así que sin ningún tipo de problemas hasta ahora, por lo menos. Gracias. 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 Gracias.